Pura Chile que lleva a su lado, puras lindas de cruzas también, y su canto de flor recordado, esta noche a feliz que te dé. Más que rosas en la larga montaña, que te dio como alante el Señor, que te dio como alante el Señor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro es perdón, Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro, no puedo poder irmeHHHHHHHHHH!!!! gerade le rumors de el futuro es perdón, La vacla de amor es perdón, Yo la turma será de los libres, voy a rir contra la presión. Yo la turma será de los lindos, voy a rir contra la presión. Yo la turma será de los libres, voy a rir contra la presión. Voy a rir contra la presión, voy a rir contra la presión, voy a rir contra la presión. Yo la turma será de los libres, voy a rir contra la presión. La turma será de los libres, voy a rir contra la presión. La turma será de los libres, voy a rir contra la presión. La turma será de los libres, voy a rir contra la presión. ¡Avance Australia Fair! ¡In joyful straisad veers are sick! ¡Avance Australia Fair!